Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Boca Jr. cerca de fichar a Tomás Belmonte. La novela del futuro de Tomás Belmonte es una de las negociaciones que le está quitando el sueño a la cúpula dirigencial del Toluca, más abocada a trabajar por los fichajes que por las salidas. Sin embargo, ambas cuestiones son indisociables y es por ello que continúan las pláticas con Boca Juniors. En el día de ayer, tal fue reportado por Bolaviv, el equipo argentino abrió negociaciones formales club a club por el medio centro de 26 años, que llegó hace menos de un año al fútbol mexicano y más precisamente a los Diablos Rojos. En esta ocasión, en las primeras horas del martes desde el país sudamericano llegó un reporte clave, que asegura cuáles son las pretensiones oficiales del Toluca para aceptar un hipotético traspaso del volante Exlanus a Boca Juniors en esta ventana de verano. De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, Boca tiene muy avanzada la contratación de Belmonte. Pese a que aún no hay nada cerrado en su totalidad, el club argentino está muy cerca de cerrar la compra del 50% de la carta del futbolista. Días atrás, Boca Juniors había lanzado una primera oferta formal, la cual fue considerada insuficiente por la directiva de Toluca. Sin embargo, el chenéis volvió a la carga por el mediocampista, cuya novela podría terminar de confirmarse en las próximas horas o días. Según la información del periodista Germán García, agroba a la directiva escarlata taso a Belmonte en 3.5 millones de dólares por el 50% de su ficha, precio por el cual aceptaría una transferencia de su futbolista al club que hoy disputa la Copa Sudamericana. Por otro lado, lo pagan en Toluca, Sport y Lisboa piden una millonada por el fichaje de Paulinho. Al igual que mencionar el caso de Belmonte, Merlo también habló acerca de la situación de Paulinho con Toluca. Tal es así que el periodista afirmó que el futbolista portugués desea llegar a los Diablos Rojos y tiene diálogo constante con Renato Paiva. Mientras tanto, los clubes negocian. La buena noticia para Toluca es que esta posible venta de Toto Belmonte a Boca le daría al club un buen ingreso económico y justamente el dinero podría reinvertirse en su totalidad en la contratación de Paulinho como fichaje bomba para el torneo Apertura 2024. Los primeros reportes apuntan que desde Toluca le dieron una propuesta con 7 millones de euros por el futbolista, tasado en esa misma cantidad en el portal de Transfer Market como valor referencial, pero muy alejado del precio real en el que el club lisboeta lo tiene cotizado. La oferta de los Diablos Rojos quedó lejos de las pretensiones económicas del club albiverde, pues los portugueses le tienen asignado una brutal cláusula de rescisión mayor a los 64 millones de euros, por lo que no piensa en negociarlo en menos de 10.8 millones de dólares, según el reporte de Alfonso Apaseso, cifra que lo pondría como el fichaje más caro en la historia de los Diablos Rojos. Paulinho tiene contrato firmado con el Sporting de Lisboa hasta el verano del 1 de 2026 y de acuerdo a reportes extraoficiales, el portugués tiene un salario de menos de 200 mil dólares. Por último, Puebla negocia con Toluca el fichaje de Jorge Rodríguez para la Apertura 2024. La franja del Puebla da muestras de vida en el mercado de fichajes de cara a la Apertura 2024 de la Liga MX, pues los camoteros ya están tanteando el terreno para lograr cerrar el fichaje del lateral izquierdo de los Diablos Rojos del Toluca, Jorge Rodríguez, quien jugó el último año con los Rayos del Necaxa. El canterano de los Rojinegros del Atlas llegó en 2017 a las filas del Toluca y no ha podido dar el estirón para dar el estirón al primer equipo, razón por la que fue cedido a préstamo con los Rayos donde sumó 23 partidos de los 36 de la temporada. El mexicano está tazado en solo 600 mil euros en el portal Transfer Market y el Toluca está a la espera de la decisión de los Rayos sobre la opción de compra que le asignaron al finalizar el préstamo el próximo 30 de junio. Los poblanos pretenden el préstamo por un año con revisión opción de compra a los seis meses. Existe optimismo por cerrar la incorporación del lateral y seleccionado juvenil mexicano, reportó Fernando Esquivel. Rodríguez, con 22 años, tuvo su primer llamado a la selección mexicana el pasado 1 de junio, cuando el Tri se enfrentó a Bolivia con una plantilla repleta de jugadores 23.